Alex y Ramírez, contamos contigo siempre, de la mano de Chávez y Maduro, ¡el pueblo está seguro! ¡Arriba! El combate está al lado, en el terreno que sea, es por eso que Alex y con Chávez y Maduro se distean. Con Alex y junto a Chávez y a Maduro, ¡el pueblo está seguro!